La piel dormida. Hay momentos en la vida de los seres humanos en los que una relación fallida, el sin sabor de una traición, la tristeza por la piel dormida, víctima de las dentelladas al corazón, nos hacen pensar que es necesario hacer borrón y cuenta nueva, pero no es fácil trascenderlo. La conclusión a la cual lleguemos es posible malogre el efecto. Buscado. Por eso es más saludable acudir a la poesía, leerla, oírla, olerla. Ahí encontraremos que podremos desempolvar las aflicciones, las penas, las alegrías lloradas, la inspiración en movimiento, esa liturgia rítmica. Limpiarnos. Sentir que el doble se evapora y conjugar en un solo tiempo el presente, todo lo que hayamos dejado en el pasado. Pensando que en el futuro hay un devenir perfecto, esperando por la calma, los pañitos de agua tibia que adormecieron el olvido y trasvasaron la nostalgia. Sentirnos bucólicos, contemplativos y con ánimos de un mañana distinto. Por eso necesitamos tener a mano la poesía, para abrir todos los recuerdos y dejarlos fluir. Solo así nos sentiremos aliviados. Aquí les entrego mis letras, mis renglones, mis versos. Ahora son suyos.